59 animales han sido rescatados de una perrera ilegal en Sanche. El Ayuntamiento, en colaboración con Policía Local, Seprona y el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, han desmantelado un recinto que no cumplía con la normativa. Estas actuaciones han supuesto una sustancial mejora de las condiciones de los canes, que se encontraban en unas condiciones pésimas de habitabilidad. Esta persona acumula más de 9.000 euros de sanciones impagadas, pero solo fue ahora que conseguimos reunir todas las pruebas para poder rescatar a los 59 animales que estaban allí. El Ayuntamiento se ha coordinado a través de la Concejalía de Salud y el Policía Local, el Seprona de la Guardia Civil y el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid. Hemos contado con la colaboración de varios protectores de animales para que se pudieran custodiar a los animales mientras no se puede proceder a la adopción. Los 59 perros han sido acogidos por las protectoras de animales Aná, Alba, Justicia Animal, Apapacala, Salvando Peludos y Riva Animal. El consistorio había llevado a cabo diversos procedimientos sancionadores desde el pasado año 2015. En total, la perrera tiene una deuda acumulada de sanciones superior a los 9.000 euros de cuantía. Además, incumple también con la ordenanza urbanística y pesa sobre ella una orden de derribo de instalaciones. Los 59 animales se encuentran bajo control veterinario y a la espera de conocer en profundidad su estado de salud, que en algunos casos es malo. El estado de los animales es lastimable. Están, pues esto, no sé si sufrían malos tratos, pero desde luego condiciones de habitabilidad y de sobrevivencia no tenían. Entonces nosotros, pues las asociaciones, las protectores de animales se han hecho cargo de ellos y de verdad en este momento no te puedo decir exactamente cuál es el estado de salud de todos ellos, pero hay algunos que están bastante mal. Los perros muestran además un comportamiento huidizo y se asustan con facilidad. Evidencias que hablan por sí solas del deficiente cuidado que han tenido en este recinto ilegal.